Ojo, te voy a avanzar ¿Qué pasa? Nada, que he puesto una cosa que no me quería poner Ya está ¡Otro, tío! ¡Otro, tío! Me hace mucha gracia, tío ¡Oh, me quedo sin bala! Yo también, tío ¡No, tío! No te había visto, bueno ¿Te acuerdas el otro día, tío? Bueno, el otro día hace... hace un mil meses, ¿eh? ¡Hace dos! ¡Oh, mierda! Ah, vale, que me sale ¡Ajá, vale! ¡No! Te llego la de... Te llego la de... Hola ¡33! ¡Otro, bro! Vale, déjese por ahí Bueno, bueno, bueno Es que está estornudando, tío, no puedo estornudar Ah, le puedo avisar Pero no puedo Gro' tú, 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 tú tú, 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 tú ¡More mandgy! ¡OOOOOOOOO! ¡ weten,�ó! Ah, vale, hay que hacer nada bien Pero esto sí Bueno Gracias Rarillo, rarito Uy No, mierda Me dispare sin querer No, no, no 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 Tío, cuidado Me has visto caerme Así es, no, sí Sí, sí ¡Ostras! Bueno No, hostia, la mierda ¡No, sí, mala! ¡No, sí, mala! Hombre, que tiene 40 euros Pensé que estaba menos Me voy ya A toda la venta No, Dios No Madre mía Vaya Vaya escobetado Que nos hemos metido ahí ¡No! Ahora toma por culo Exacto Otra que estaba aquí ¿Pero qué era así? ¿Qué pasa? Para, ahora estoy muerto Por amor, ya He manqué mucho No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no ¡Voy! Otro tumba Hola, esto era mío Es que la van a caerse en el puñete Ya lo sé Mira, a necesito Hola, hola, hola Hola, metida Que no me hagas coger la escopeta corredera azul Mira Imagínese, ¿no? No, tío Ostras No, no me van a inventar a mí Hasta luego, boluca Mendo el pepo Esto es que esto era mío Abandonado Ah, hola, Gigi Por favor, dame una oportunidad Eh, no puedo, Matías Eh, hola, Sofía Ah, vale, que estaba en directo Sí Y ahora me he enterrado Ay, espérate Ay, espérate Espérate Espérate, iba a disparar Ojo, espérate, a ver si me saco un noscob aquí Ah, no, no Uy Bueno, uy ¿Quién te usó hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, te lo mando por WhatsApp Yo soy bot ¿No? Sí Sí, exacto Y mira, ya está en directo Ahora mismo Siento en la extra Nadie en el video Y ya lo doy porque No, no, no No me lo doy a mí mismo Un momento Porque no sé dónde Pone esto Vale, ok Cuatro personas No pasa nada El GG Estaba muy alto Ojo Otra vez Le he dado ¿Ya? Sí, sí Ah, vale Ah, vale Que me encerro Yo estoy Lo he sido Ah, bueno Que se me ha dado La tengo ni idea Otro que pensé Que tenía una copeta F Vale, ok Perfecto Madre mía Ya está Me han quitado Me han quitado Las ganas De notar De no Otra Que estaba aquí Que me pica la nariz No Que no se me costó El otro Ah, que esto Vaya Estoy fallando mucho Nada GG Buena Que crees que Ha cambiado De una oportunidad Es que no quiero Yo para mí No, tía Le puedo quitar La voz, por favor Vale ¿Y por qué no te gusta Que suena un directo En tu directo El directo Porque si no suena Un montón de veces Bueno Porque si suena aquí Suena en el móvil Lo han hecho como Sí, sí, sí ¿Te lo has puesto? No, no me gusta Me he puesto Algo que me junta bien Con esto Ah, vale Que tengo el Cono y todo Está muy alto, tío Sí ¡No! Por ahí No te jodas ¡Sacar clip de eso! Primero un nóscope Y luego un 200 Ok, perfecto ¡Sacar clip! ¡No te jodas! ¡Sacar clip de eso! Con un nóscope ¡Sacar clip de eso! ¡Sacar clip de eso! Guarga La carne Ok Por dar millones de gis Por dar millones de De nof ¿Cómo van matar al final? ¡Sacar clip de eso! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Ahora me toca a mí el mes ¡No! ¡No! Lo estoy disparando No sé por qué Estoy disparando y no sé por qué No ¡No! ¡No! ¿Por dónde me ha pasado? ¡No! ¡Cuidado! No, tío, me he encerrado ¡No se me edita! ¡Qué guay! ¿Quién es el suelo? Edítalo, edítalo, edítalo ¡Ah! Y ahora tengo el cono ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno ¡Bueno, bueno, bueno, ya estoy muerta! Me salen los vientos ¿Ya? ¡Ah! ¡Esa era! Bueno, bueno ¿Cuántas kills tienes? Llevo nueve ¿Cómo sabe mi skin? ¿Por qué estoy viendo el directo de Rubén? Ah, pues también es verdad Joder Hasta que no te aconozco no voy a parar No, no pares Me ha caído por donde me ha contado ¿Cómo? Es que yo lo rompo, tío Es que no me da tiempo Oh, buena No sé por qué Pero aquí muevo mucho el directo izquierdo Ah, la cabeza Y salta Siempre que disparo con el nepe Y salto Ah Me saldrá algún día el leí, tío Bueno No, no he tenido nada de comida No, tío No te he cubierto, tío Y se cubre gusto No, tío No, tío Un momento, voy a bajar el volumen de... ¿Puede? 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 ¿Puede echar partido? No, pero todavía no las tengo Vale, ahí sí Creo que se escucha la llave Vale, cuatro personas Ok, perfecto Eh... Eh... Alguien comente, por favor Hay cuatro personas Y nadie... Yo me estoy rayando Vale, bien Ok, perfecto Vale ¿Con qué me has disparado? No sé Con el... Con el suicidio Y con la coberta Pero no sé Ningún tema Porque me ha metido Y dos Sí, sí Con la careta Pensé que iba a utilizar Otra ganada Entonces ¡No! ¡No, no! ¡Pues ciego! Ah, cayó un 200 encima Ok, ya Ah No, pensé que tenía Eh... Las copetas No, tío Quédate ahí Ah, se me fue con la mitad No, tío No, ha salido bien Lo único que me falta a mí es... Es el disparo en la copeta Ok Ok Dos 200 en un día Nuevo récord 209 ¿Una, sí? No me dio nunca un 220 Si te digo la verdad Vale, hay que ser más Vale, hay que ser más Vale, hay que ir Vale, hay que ir No, tío Estoy muerto Estoy muerto No Pero qué te he hecho 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 me mataste a narco que? que? ah loco perfecto oye me tenías ángulo tu oh! y mira eeeh ok no pasa nada ojo! nada tio que mala suerte me llegas a dar tio que me ha pasado por el lado ojo no es como no se si ha pasado por el lado si que? que? por que? si? por que no? por que no? que si? una stella a ver si pica una stella asi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, muy bien Ah, no lo dais, eh Vale, pero Te me saco aquí Ah, no te lo damos Pero tío, siempre hago puertas, tío Ah, le hice sub, de verdad Ah, tío, me sale un sol, voy a buscar el 200 No quiero otro, escapita Vale, eso por ahí Todos cometemos error y nos decimos Sí, pero Es un error, eso no lo creen Porque un error sube ser sin querer Tío, ¿dónde está el posicionado? Voy para allá y te lo encuentro No, no, no está Bueno, no te voy a dar la cabeza por centímetros Bueno, por milímetros Bueno, bueno, bueno Tío, no, no, no Tío, la mierda No ¿Cómo me ha dado? Vale, eso por ahí No, tío Tío, la mierda Te he dado, te he dado Te he dado, te he dado Te he dado, tío A ver si me sale esto Te he dado Oh, casi Vale, bien ¿Y qué es esto? Mira, el qué, esto, Rubén Esto, esto, mira Exacto, eso, esto Pero más rabia Y cuando acaba Te vas para el lado No, tío, se rompe, tío Se rompe Ya, pero porque tienes que poner un suelo en la escalera Tienes que poner No, pero porque tienes que poner un suelo Hay un cono, no puedes poner cuando te vas para la derecha No, 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 da igual Bueno Tengo 15 15 cuenta Sí Porque me aburro y quiero cuenta No, 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 no Vale Vale No No Me entra y no me lo existe Ya, pero porque el ordenador no No me funciona A ver, no me funciona el ratón Así que es lo que tengo que hacer Sí, ahí, sí, ahí Ahí creo que sí, ahí O si no, ahí, allí Otra que me ha puesto a volar Y ahí Ahí Conocí No, sólo Qué Me meto No, ahora yo estoy a menos Bueno, pues nada, te ayudo Pero ahora no puede ser Pero la última vez Si quieres coge uno Bueno, mira, te lo doy yo Pero no, no quiero más Sé que quizás sé dónde hay uno Dónde lo coge yo Aquí ¿Quiere? ¿Quiere? No Vale No Ya, es fuerte Bueno, ha volvido la pena más Otra, que estaba aquí Chaval No sé qué me está pasando hoy con los 200 ¿Qué? ¿Qué 200 que he metido hoy? Hola Mucho disparo con la escopeta Pero poco con el fusión Perdón, perdón, perdón Ya, tío, es que yo he intentado matar a un eco Pero nada, no hay un poco Aquí tienes Cuando puedas Aquí tienes un Si aparece aquí Tienes un Un fusión de capa Tienes un Casi Paca Yo no Tienes un Otra Ah, no me queda, no me queda. ¿Por qué te toca ahí, tío? Ah, bueno, Gigi Era... No, no, después te lo digo por WhatsApp Ahora... Pues que no Menos con cinco personas Espera, te lo digo por Instagram ¿Qué pasa? No, tío, iba buscando el... Ah, vale, que no me ha disparado A la copeta, a ver, me puedo recorrer ¡Otra! ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha quedado Vale, sí, 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 sí Pero, espérate, eh Ah, tenía que matar, tío Mira cuál es ya otro fusil, tío Yo he cambiado El... No, no, el silencio 2 Con esa mano... Ah, me encanta Pero... No me toca mucho la partida No tengo más una Stargate No. No. Así. No. Lo maken... No. Como... No, tío, no me da tiempo, es que, espérate un momento, espérate un momento, es que me voy a poner la sensibilidad, va. Yo me voy a subir, espérate, yo me voy a subir un poquito la de, la de construcción, la tengo bajísima. La de construcción corre. Bueno, aquí no te lo puedo decir un día, de modo de construcción, la voy a poner en 1,7, a ver. Así es, sí. Ah, ¿desde cuándo estaba yo blanco? Por cierto. Y yo también estoy blanco. ¡No! 2 Ah, con chile, que era así. Ah, bienvenido. A ver, pues, espérate. ¡Guau! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño, ruido! ¿Qué? Antes le he ido por el que tiene la... El que tiene la... El que tiene la... El que tiene la... ¡Ojo! ¡Al caprín, loco! ¿Qué daño? Te lo acabas de comer. Ya sé. Ah... ¿Cuánto es que le... 20? Te supero por 3. Tú 23. Te llegó un código. Eh... Sí me ha llegado algo. Ahora te digo. Un momento, please. ¿Dónde ha cogido el exo silenciado? Ahí. Ahí está. Al final. Un momento, eh... Ves haciendo ahí con tus construcciones de Pro. Esto lo digo por Instagram. Tres, cinco, dos... Tres, cinco, dos... Tres, cinco, dos... Vale, pues adiós. Ya te lo he enviado por Instagram. Ay, perfecto. No ha podido... Proviso, tío. Hombre, que me tenía que cerrar si no me iba a matar. No ha podido... Ah... Yo he dado la vuelta así. ¡Gracias! ¡Que viva la pereza! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¿Y dónde está? Acá ¡Azó! 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 ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla! ¡Azó semilla, la pereza! ¡Que tengo el comadito! Casi Un momento, no me mate, por favor Yo tengo, ostras ¿Ya? Ya, ya, ya Creo que no me aviso Ostras, pongo bien Lo hacen más Ah, pongo bien, lo bonito Tío, me siento jugando más cómodo Juego mejor contigo que con otros tíos No sé por qué Ah, bueno, ya sé por qué Porque lo de jugar con metrismo con los pedazos De grito que me pega Otro tapas Mira, bueno, tío Yo he 24, Julio, yo he 24 Juego, tío Estamos siempre ahí Ah, tío, sería muy bonito Eso, mate por aquí No, 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 no Ah, tío, se me ha ido No, 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 no No sé, no sé No sé si es su idea o no Tío, igual Yo he ido Haciendo más vivo la pepa todavía Otro, tengo el suelo Solo Evitado Ahora te vengo por la otra cuenta Ok, va Ahora me sigue Se mide Ahora lo quede Un momento barra baja barra baja no, barra baja no, barra baja espacio cero cero joder ¿me han enviado? pero bueno ah si mire ya esta, ya te lo he enviado mi nombre es un poquito un poquito raro el de Epic ya no pasa nada tranquilo ah, creo que ya me dejaran cambiarme el nombre es que me cambié el nombre de Epic porque soy tonto y me puse te aguantas, ¿sabes? bueno pensaste mucho y me puse te aguantas, ¿sabes? con número con número y la verifica después por favor no, 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 no sé que 할 정도 ahora ve ver Harrison bueno, no sé ni porc soy rimaeco ah vale dios la guanadilla si 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 me ha salido el de es que me la puse en regla no se le estaba pensando en ese momento en ponerme su nombre no pasa nada espérate porque creo un momento a ver acoso ostras que me han podido banear perfectamente porque me pueden banear por por no 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 que me pueden me pueden banear por por nombres sensibles hay una lluvia hay una lluvia de oleaje ahora porque me están quedando aquí no que están quitándola aquí por una semana si que ca que como que están quitando esquinas si si pero no pero por una semana porque yo tengo una exclusiva y como me quiten la más exclusiva del juego que la salida tiene porque esa tu sabes que yo tengo en mi otra cuenta sabes que yo tengo la de bombardeo ¿esa cuál es? imagín exclusiva no lo he ocultado sin querer mierda soy tonto tío ahí lo dejo de ocultado ¿alguien está utilizando mi cuenta o qué pasa? a ver ah mira sonido vete al chat del juego hola hola se escucha fatal ¿a quién a mí o a ti? bueno si te escuchas vale a ti ya es que no sé qué me pasa ah no no pasa nada yo soy un poco malo porque me acabo de cambiar PC y encima me han cambiado la sensibilidad yo también así que estoy tranquila se medita adiós ahora sí si quiere entrar al modo gratis nada ya no lo he entregado ostras nada no me gusta la granada bro tú conoces tú tú de que conoces a Jusho y Coco lo he entregado porque un día me recomendaron el canal y llevo cinco meses pero y como que era en madera no hombre hombre es muy antiguo y aquí pero te escucho un poco un poco un poco un poco un poco un poco de chico un poco un poco un poco tengo que casar una paleta bueno no ¿Quién? ¡Está mal! ¡Está mal! No me he quedado bien ni mata ¡Dos de dos! ¿Qué he hecho ahí tío? Tengo ahora mismo con 135 suscritos ¡Está bien! ¡Yo, mamá! ¡Está bien, Lola! ¡Hostia, me caí! Sé que te derrubé nunca ¡Métete, métete! ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Yo Alejandro ¡Ay, Dios mío! Vale, bueno Yo... Yo Carlos Pero yo la mejor ni bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, bueno, bueno! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Mío! ¡Bueno, bueno! ¡Mamá! ¡No habías salido ni el número tú! ¡No vas a salir ni el número! Sí, sí, pero te lo pasé yo, pero no puedo ¿Y vosotros dónde vivís? ¡No, qué, qué, qué! ¡No, qué, qué! ¿Por qué? ¿De dónde, de dónde soy? ¡No, qué, qué! Yo de Azuchal, a favor! ¡Exacto! Hombre, él también va a ser de España, no? ¡No! ¡Van a ser argentino! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No, qué, qué, qué! Está hablando español, tío. Ahora es cuando es el... Ahora es cuando es el... Oye, escucho un poco bajo. Debimos los dos en el mismo pueblo. Ah. Yo soy de Córdoba. ¿De qué? ¿Que no te he escuchado? De Córdoba. No, pues está cerca ahí en Extremadura, si te digo la verdad. Porque nosotros estamos en... ¿De dónde es ese pueblo? ¿De qué ayuda a vuestro pueblo? Se llama Suchar. Pero... Fíjame si me dicen que te trae. Espérate un momento, espérate un momento. Rubén, ¿uno está al canal de juego un momento? Espérate un momento. Yo estoy, al canal de juego. De juego, no de grupo. Ah, vale, va. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Rubén, ¿qué mamás hace aquí? No, 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 no. Te había hecho eso porque me había quitado los cacos. Si me ha quitado los cacos, está regulando. Ah, vale, espérate. Vamos a irme llenado. Ya, 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 ya. Todo, Alonso, que me hicieron Alonso, que está grande. ¿Quién? 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 Tío, aquí hay que cuidar. No, he mantenido. Tío, si es que no soy un alco. ¿Es que estamos tardando uno de matarnos, tío? Sí, 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 sí. Si no encuentro el barre. O sea, si tardásemos poco ya llevaría 50, tío, por ahí. Es que como, ¿no? ¿Tardamos 10 minutos en matarnos? No, no, Guerrero. Eh, Carlos, ponlo... Tío, yo me voy, que me falta Franca, que yo no me abarro. A ver, ponlo... ...tribado, que si tome un ministro en el que yo. Vale, ya. No, no puedo sentir más. No puedo sentir. No, digo, te quedo más, ¿verdad? ¿Te puedo matar? Sí, sí, sí. Yo es que no soy quien me ha cambiado la sensibilidad. Y la textura y todo. Y no doy un tiro, no doy ningún tiro, tío. A ver, el roba kill, ¿no? Es que no me va. No me va, cero, cero. No, tengo al otro. Ah, eso no es bueno, tío. Tío, tienes a quien que me encanta, tío. ¿Yo? ¿La de quién, la de Ren o la de...? La de Rubén. A mí también lo hago con él. Tío, ya. Caballero oscuro. La que más me gusta es la gente de élite, quizá es muy guapa. No, a mí la gente de élite... Ah, ya sé, ya sé. Sí, yo quisiera tener esa gente de élite, pero no tengo nada. Bueno, pero... Bueno, pero... La kill no... No es todo. Tengo una goma 259. Es que me va fatal. Es que no puedo hacer nada. ¡Ey! Buenísima. Oh, muy bien. Qué 200, bro. ¿Quién sabe? Pues a verte, el guerrero B9, creo. Ah, sí, sí. Ahí va. Uf, ¿me da eso? Sí. Era un genio. ¡No! Yo veo, es que fallo todos los tiros. Yo no puedo dar ningún tiro. No sé quién me ha cambiado la sensibilidad. Yo era un poco mejor. Ah, va, va. Voy a cambiar. Aquí veo, es que soy maldísimo. Cabrá un poco a quitar. Opa, ponerte el teclado de ratón. No lo estás haciendo mal. Se te da bien. Ah, sí. Yo llevo unas semanas jugando. Un momento. No, tío, me estoy leando. Iba del gatillo ahora mismo. Ya estoy. Ya estoy con el gatillo. No, pero... No me sigas porque no lo tengo ya. Vale, estoy matando, tío. Joder, tío. Tío, me va a matar. Tengo la mano aquí. A ver cuánto son. Un momento. Tío, es que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno, tío. No, es que... Todavía me metió otro docento, y otro lo digo yo. Ah, tío, qué bueno, es. Rubén es más bueno que yo, es. Un poquito. Tío, soy loco, qué bueno, es. Es que yo no sé si me ha cambiado la altura, la sensibilidad y todo. Ah, bueno, bueno. Qué bueno, es. Si le das a reiniciar los controles, creo que se... Ah, bueno. Sí. Sí, creo que sí. No, pero es que me ha cambiado los controles que tiene. Pero es que se me lo ha cambiado los controles, o sea, a todo. Sí, es verdad, Rubén. Porque lo mismo tiene otra cosa, también. Y se le cambia. Y hay cosas que no... Y da muchísima pereza. Ay, que en verdad solo... Solo... En el aire. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo siento que la verdad es que... ¿Cómo te das el sedoncito, Rubén? Si es que lo he visto, está en el directo. Es como mucho fuerte. No tengo. Vas con el carácter, tú. Soy malo. Y ahora no me salen ni los lagos. Ah, vale, qué chiquito. Oh, se metió aquí. Me voy a sacar un brazo. No, perdón, 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 perdón. Uy, está ahí el otro también. No, 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 no. Es que ya ves con un hito, luego eso, y luego... No, 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 no. Tío, te he intentado, te he intentado, te he intentado, te he intentado dar giro. Eh, te metí un asco. Sí, sí, no pasa nada. O sea, es que te hemos venido a dar ahí el Rubén todo cuando va a la creer. Cuánta, ayúdame, ¿qué? Le ha ganado una granada de impulso, pero no hay ganado. Oh, oh, qué bueno. Tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tío, pues... No salen de los de aquí, no me lo puedo. Ah. Oye, pero sí. Para mí aquí preferida, la gente de élite. Yo quiero tenerlo. Oye, pero tú tienes el pase, ¿no? Mi equipo, por tanto. Es la... La de la Nintendo Switch. O sea, la de Nintendo Switch, digo yo. La de Xbox. La E.O. Por si lo veo sin aquí. ¿El qué? Que te veo yo a ti sin aquí. Es que yo a mí la skin que yo tengo no me gusta. Yo solo quiero tener la gente, David. Yo con tener esa... Esa que yo me... Ya no quiero más cosas en Fortnite. ¿Por qué? Cuando me llegas. Esa aquí es la que más me gusta, tío. Yo quiero tenerla. Es la que más me gusta. Es el... Normal. Qué caballero oscuro. No tengo tú sin recarga. Tío, es que no me den un tiro. Soy penoso jugando este juego, tío. Te estás invitando a mi... No, hombre. El teclado y el ratón. Escúchame. Yo... Yo juego sin teclado. Yo... Yo... Yo cojo una semana el teclado y el ratón así, tú. Y te juro que no sé ni correr para adelante. Hombre, correr para adelante así, tío. Pero... Se me está bogeando el juego. ¿Cuánto es el juego que te va? Poquísimo. Mi PC es de bajos recursos. A 20 o menos, ¿sabes? Ya, pero... Pero vamos, que eso a mí no me importa. Es que a mí no me importa ser bueno, ¿sabes? Tenía que morir ya. Yo conté a mí quién preferiría. O una cuenta. Porque ya va a ser imposible. Yo tengo 37. Tú tienes 29. ¿Cómo que 37? Ah, no. Tú tienes 30. Sí, sí. Yo tengo otra. Estaba volando durante el momento en la que va a... Hostia, tú. Y Caro, 10. ¿Qué? Yo también me voy a pasar teclado de ratón. Ah, yo, Carlos. No, pero yo cuando tengo un video... Pero te vas a suscribir a mi canal. Sí, sí. Ah, hostia. Ah, madre mía. Subió a 13 de vídeo. Tío, qué malo soy. Nada, no pasa nada, pasa nada. ¿Cuántos clips lleváis? Yo, una. Bueno, una diabla del... Que llevamos una hora aquí, ¿eh? Ya, pero yo... Si es que yo solo he pegado 200. Ya no manto a nadie más, tío. Tío, no manto a nadie más. ¿Vas a retirar del aire? No, vamos. Eso está exactamente igual. ¿Qué? ¿Qué? ¡Torrito 27! ¡Torrito 27! No. Un fósil de casa, chaval. Madre mía. ¿Qué? ¿Te acabamos de hacer eso? ¡Soooo! ¿Cómo me ha emocionado? ¿Qué rico? La verdad. Vamos. No, espérate. Espérate, una muerte y me voy a luchar. ¿No saliste? Sí, entonces...